Josefina Muñoz, coordinadora del Centro Cultural ITC Tlaxcala, invita a las personas interesadas en formar parte de la compañía ASICAYOT, se acerquen al Palacio de la Cultura. Seguir invitando a todos los interesados amantes de la danza folclórica a que se integren a la compañía que el Centro Cultural ITC Tlaxcala, en coordinación con el maestro José Pilar Castro Ramírez y el maestro Antonio Cuamazzi, la maestra Elvir López, estamos llevando a cabo para toda la juventud que esté entre 13 y 26 años de edad. Los días de ensayo son los martes y jueves de 17 a 19 horas y sábados de 11 a 13 horas. También reiterar que la inscripción es gratuita a este taller y tenemos otras actividades a las cuales estamos invitando a todo el público en general. Vamos a llevar a cabo el día miércoles 21 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, un festival de primavera, están cordialmente invitados todos, a las 5 de la tarde en Casa del Artista. Alumnas y alumnos de los talleres de danza, teatro y artes plásticas presentarán una muestra del trabajo de las habilidades desarrolladas en cada una de las disciplinas mencionadas. Para mayor información puede llamar al 012464622724 o acudir a Avenida Juárez Nº 62, Tlaxcala Centro. Edith López, Ahora Noticias.